Se va, Cuitiño, se va, el cielo de rojo está Se va con los regos, se va con el tigre, a otra vida a guerrear Se va con los regos, se va con el tigre, a otra vida a guerrear Agújas e hilos pidió, antes del suplicio final Ni ante la muerte, caen los pantalones, del que es buen federal Ni ante la muerte, caen los pantalones, del que es buen federal Alza impío tu frente laureada, decadencia tu triunfo traerá Mi sangre roja, como mi divisa, sepan la hacer brotar Mi sangre roja, como mi divisa, sepan la hacer brotar Sotretas de nula lealtad, fieltes de nuestro país De Puente de Márquez, hasta tu martirio, lo supiste sufrir De Puente de Márquez, hasta tu martirio, lo supiste sufrir Escolta de paño punzó, partir de la federación Tu ejemplo el tirano, pesa sus intentos, borrar no consiguió Tu ejemplo el tirano, pesa sus intentos, borrar no consiguió Alza impío tu frente laureada, decadencia tu triunfo traerá Mi sangre roja, como mi divisa, sepan la hacer brotar Mi sangre roja, como mi divisa, sepan la hacer brotar